¿Te has preguntado alguna vez qué es el conocimiento y la sabiduría? Yo soy Romujica y estás en Docente 2.0 y hoy vamos a hablar un poco sobre las diferencias del conocimiento y la sabiduría. Entendemos por conocimiento el acto o el efecto de abstraer la idea o el concepto de alguna cosa, como por ejemplo el conocimiento de las leyes, el conocimiento de un hecho, el conocimiento de un documento, término de recibo o nota que se declara la aceptación de un producto o servicio, saber, instrucción o caudal científico. La sabiduría consiste en saber qué hacer con cualquier conocimiento, cómo utilizarlo de forma prudente, moderada, eficaz y útil. Como todos sabemos, el ser humano es el resultado de sus propias elecciones. Y estas están basadas en el nivel de conocimiento respecto a determinado contenido. Por ende, podemos adquirir sabiduría cuando tenemos la experiencia del error y del acierto de lo que hemos elegido. Jamás tendremos una certeza al 100% sobre un proyecto que hemos estudiado cuidadosamente o de un sueño que cuidadosamente ha sido planificado, nunca tendrá el éxito esperado. A pesar del conocimiento y de la sabiduría profunda adquirido por la planificación y la atención, el riesgo de interferie es una constante. La sabiduría consiste precisamente en el hecho de mantener nuestra serenidad frente a lo inesperado. No existe ingrediente seguro. Las estrategias inequívocas son una ilusión. El camino seguro ofrece el peligro. La certeza absoluta no es una garantía de nada. Expectativas positivas no firman contratos. Una influencia fascinante no preserva acuerdos. No olvides, recuerda que lo inesperado ronda, expira, rodea, ciega, aparece, desaparece, se hace presente, se ausenta. Acecha todos los pasos, incluso aquellos que consideramos seguros. La relatividad es absoluta, reina en todos los rincones del planeta, siendo así que seamos más flexibles y nos acordemos de la relatividad. De este modo, no sufriremos tanto con aquello que hemos creado como cierto o absoluto en nuestras vidas, en los negocios, en la familia, en las relaciones, por nombrar algunos. En síntesis, la sabiduría lo describimos como el conocimiento que hemos de aplicar ante una situación particular. Una situación compleja tendrá muchos elementos en juego. La sabiduría requiere la capacitación de identificar aquellos elementos que son relevantes para una situación en particular, para perfeccionar el equilibrio entre el conocimiento y la sabiduría. De aquí, es una clave muy importante para observar y aprender como un búho, que es el símbolo del conocimiento y la sabiduría. Por tanto, seamos cautelosos, es una cautela donde se reside la mayor posibilidad de un acierto. Y recuerda, que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas vivir una nueva experiencia de conocimiento, te esperamos en nuestra aula virtual Docente 2.0. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.